Y gracias por su sintonía, perdón. Es momento de conectarnos con nuestro compañero Carlos Maxwell y los deportes. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Florida Panthers jugaron el séptimo partido de su serie de playoff ante los Bruins. Vámonos a la acción en el TD Garden. Con un minuto para terminar el partido aparecía Brandon Montour con el gol que empató el partido a tres. Se fueron a tiempo extra y ahí Carter Verhege anotó el gol de la victoria. Y los Panthers sorprenden al mundo tras pensar a los Bruins cuatro por tres. Ganaron la serie y pasan a la siguiente ronda. El NBA Julius Randle no jugó para los New York Knicks en el primero de la semifinal del este ante el Miami Heat. Vámonos a la acción en el Madison Square Garden. Jimmy Butler fue el máximo anotor del Heat con 25 unidades. Por su parte Gabe Vincent dijo presente con 20 tantos, eso incluyendo 5 triples. Por su parte Kyle Lowry se destacó con 18 puntos y también realizó jugadas defensivas claves. El Heat dio el primero 108 por 101. Butler se lastimó el tobillo derecho en el último cuarto pero se quedó en el partido. Ahí está. En Sacramento Stephen Carey se destacó en grande en anotar 50 puntos. Esa es la mayor cantidad en un juego 7. Los Warriors superaron a los Kings con pizarra de 120 por 100. Golden State se admitirá a los Lakers en semifinales de la conferencia oeste. Vamos al baseball, pues los Giants y los padres cerraron su serie de dos partidos en la Ciudad de México. En el octavo episodio Matt Carpenter remolcó dos con un doblete. Los padres barrieron la serie tras ganar 6 por 4. En el fútbol el Barcelona femenino ganó el título de la liga y cuando quedan tres jornadas. Esto tras vencer 3 por 0 al Sporting de Huelva. Es el octavo título de liga para el Barça y el cuarto consecutivo. Y para la información más completa de la liguilla de la Liga MX le invitamos a visitar las plataformas digitales de Telemundo Deportes. Hasta aquí el segmento deportivo. Seguimos.